Eso es una obligación o una elección, amiga. Yo digo que es cuestión de amor. ¿Charlie? ¿Estás aquí? Ya sé. Todavía no estoy listo para el compromiso contigo, por favor. Es su cumple, no seas así. No importa, es mi vida también. Ay, Dios mío. Esa es elección. Bueno, hemos hablado aquí tantas veces de la importancia del compromiso en todas las cosas que cabe la reflexión. El compromiso es algo que se te impone. ¿Es una obligación o es una elección? Para que funcione el compromiso realmente, ¿qué tiene que ser? A ver, Sonia. A ver, ¿estamos hablando del compromiso de pareja en este caso? Específicamente, digo, podemos hacer la salvedad. Hay compromisos que son obligatorios como los que nos marcan las leyes. Entonces, estamos obligados a cumplir ese compromiso legal porque es un compromiso social. Sin embargo, obviamente, en la pareja, en la familia, en la amistad, en las relaciones de trabajo, hay otro tipo de compromiso. Claro, yo creo que es totalmente una elección. O sea, las personas con las que estés, con quien decides pasar a lo mejor el resto de tu vida, pues tú sabes de qué manera vas a llevar tu relación. Es algo que platicas con esa persona. Y siempre y cuando los dos estén de acuerdo, o incluso con tus amigos, si tú sabes cómo llevas esa amistad con ellos, siempre será una elección. No es una obligación desde mi punto de vista. Mira, tú ya tienes una hija. Ajá. Y eso es muy interesante. Obviamente, la concepción fue una elección entre tú y tu marido. Sí. Pero ya el hecho de cuidar a la niña implica también una obligación, un compromiso obligado. Sí. Hay ciertas cosas, ¿no? En que hay que matizar. Que por cierto, hoy cumple tres meses y le mando muchos besos a mi niña. Sí. ¿Cuál es tu principal compromiso, por ejemplo, con tu hija? Ay, Dios. Ahorita, es que más que compromiso, yo ahorita lo veo como una responsabilidad de cuidarla. Ella depende totalmente de mí. A lo mejor también de su papá, pero bueno, por lo pronto yo le estoy dando de comer. Y depende totalmente de mí. Entonces, es un compromiso, pero es un compromiso de amor. O sea, desde el momento en que la ves, yo estoy para ti y voy a estar para ti todo el tiempo que pueda. Mientras más años, ojalá Dios me dé vida para estar contigo muchos años. Norberto, tú que en tu profesión obviamente tomaste una especialidad, ahí hay una elección. Exacto. ¿Esa elección fue obligada o es un compromiso que algo se te impuso o naturalmente tú decidiste tomarlo? No, es un compromiso natural porque yo lo elegí, nadie me obligó. Pero, digo, tocando un poquito el tema de las parejas, en esos tiempos yo creo que ha cambiado muchísimo. Mucho. Muchísimo, porque ahora es más fácil, digo, te juntas y antes era como una obligación el comprometerte y firmar un papel y casarte por la iglesia y ir a un registro civil. Y en estos tiempos yo creo que es más fácil y más abierto, por lo mismo que sean tantos divorcios, ¿no? Porque digo, de repente se casan y al año se están divorciando. Ni siquiera hay muchas parejas que ni al año llegan. Entonces yo creo que es más fácil los compromisos actuales, no por obligación firmar un documento. Pero desde ese punto de vista también implica una mayor responsabilidad. Antes tenías la presión social y de alguna manera, aunque no te gustara la elección, pues ni modo. Era tu cruz. Ahí te tenías que aguantar, ¿no? Ahora, mantener eso, o Alma, ¿tú qué piensas? Mira, yo te soy el claro ejemplo. Antes a lo mejor hombres y mujeres se aguantaban y si ya salían juntos ya se tenían que casar porque una o la otra familia de alguna manera lo decía, lo imponía y tenías que acatarlo. Ahora estamos viviendo un trance entre que sí, entre que no, entre mucha libertad. Entonces los hombres ya gozan de mucha libertad en ese sentido y las mujeres todavía, por ejemplo, en mi muy particular caso, sigo viviendo el de te tienes que casar, hija. O sea, no puedes juntarte o rejuntarte, como dicen, te tienes que casar bien. Entonces de pronto me topo con una persona que no quiere comprometerse, no porque no quiera una relación pareja, pero no busque en ese momento casarse a temprana edad. Ahorita ya buscan casarse después de los 30. Antes era casarte antes de los 25 y si no ya te quedabas, ¿no? Entonces ahorita yo estoy viviendo como el trance, nos tocó a muchas de nuestra generación, vivir ese trance entre que sí, entre que no, entre que sí la unión libre, entre que no al matrimonio, entre muchas cosas, ¿no? Y está mucho la tradición y la educación de tu familia con la libertad que se está viviendo ahora. Que no está mal, cada quien es respetable. Si decides vivir con tu pareja sin casarte, también es muy respetable si ambos están de acuerdo. Pero cuando te topas con que yo me quiero casar y tú no, hijo, ahí, ahí es el problema. Como me acaba de pasar con Carlos. Con Carlos, que no me pasó matrimonio. No, no, más no, ¿no? Y mira ahí delante de tanto público. Pero no es así. Sí, porque ahora fíjate, tú tocaste un aspecto que me parece interesantísimo y el más fundamental de esto. La libertad. Sí. Es un compromiso en libertad, no es un compromiso encadenado. Olga, con tu experiencia, tantos años de compartir con tu pareja, ¿cómo es este compromiso? ¿Cómo has hecho para poder mantenerlo? ¿Qué elecciones has hecho? No, no, la elección es un compromiso porque yo lo decidí y la otra persona lo decidió. Entonces, no es, ya lo decidimos, ahora no. Es trabajar sobre esa relación, pero no quiere decir trabajar de esfuerzo, sino siempre estar ahí. El compromiso es en el bien y en el mal. Quiere decir, si la persona está de mal humor, si le está yendo mal, como esté, yo me comprometí a estar con esa persona. Entonces, es un crecimiento juntos por compromiso mutuo, y luego ya interviene el amor, por supuesto. Pero si se termina el compromiso y se termina el amor, aunque haya una tonelada así de papeles, se termina la relación. Fíjate que ahora que estamos en Semana Santa, que es muy interesante, hay un compromiso, al menos a los que somos creyentes católicos, Jesucristo eligió, se comprometió con la humanidad, pero también vemos que continuamente, en todos los rituales, hay una renovación del compromiso. Y Olga, a mí me parece muy interesante, con toda tu experiencia de vida en pareja, cada cuánto, cómo se renueva el compromiso, cómo lo haces para mantenerlo vivo. Diario, ese es diario, es un trabajo diario. No es de, en el mes que entra voy a renovar, no, es un trabajo diario. No, no, ha de sonar, uff, qué cansado. No, no es cansado. Uno llega a su casa, con la mejor cara, aunque te haya ido como te haya ido. Digo, no te puede ir mal, porque cuando uno está vivo y sano, todo lo demás es regalo. Entonces, uno llega a compartir, llega a platicar, y a, pues a convivir, ¿no? A convivir en el mejor de los, en el mejor, quiero decir, con mucho amor y con mucho respeto, y sobre todo, diciéndole a la persona, qué bueno que estamos aquí hoy. Norberto, hemos estado viendo el punto de vista femenino. Pero es muy importante el masculino. Yo creo que de los dos lados se vive muy diferente en el sentido del compromiso. Tú como hombre, y en relación con una pareja, ¿cómo vives el compromiso? ¿Cómo es esa renovación? ¿Con qué alimentas? Porque no es una cuestión, no es como un animal silvestre que se deja ahí, que coma pasto. Es un animal de corral. Un conejillo. Justo estamos platicando detrás de cámaras, estamos platicando eso hace un rato, porque yo, en mi tiempo, en los tiempos actuales, es más difícil, como te digo, firmar un papel, porque como que uno como hombre te sientes más atado. Yo creo que es más, se siente mejor estar así libres, al natural. Eso es a lo que yo voy a ver por qué. Exacto, es que así pensamos nosotros, ¿no? Al natural, digo, ya si pasan dos, tres, cuatro años, a lo mejor ya para hacerlo todavía más fuerte este compromiso, pues ya firmas un papelito. Así, así pensamos nosotros actualmente, los hombres, digo, las mujeres, yo creo que siempre han sido iguales. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, a ver, a ver, a ver, ¿ustedes pensarán igual? A ver, a ver, yo ya sé que no tengo partido. Pero no se van a dejarme un montón. Ayúdame, ayúdame. No sé si ustedes tengan el concepto del matrimonio como a lo mejor, pues es que se ve muy difícil, ¿no? Pero como tú, explícame qué es un matrimonio para ti, o sea, el llegar al matrimonio. El llegar al matrimonio es, bueno, ya estás, yo creo que súper, súper, súper consciente de que esa persona va a ser para toda la vida. ¿Pues, súper? ¿Ok? ¿Vas a ser así? ¿Anótese ahí? ¡Qué difícil! De que ya estás consciente de que va a ser para toda la vida. Y antes por eso como que vamos cambiando. Perdón, nada es para toda la vida. Bueno, no. Yo creo que, a ver, cuando te lo propones, cuando tienes el compromiso y cuando lo alimentas constantemente, puede ser para toda la vida. Por eso yo dije que es diario, pero es que no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Ah, no, claro, nadie te lo garantiza. Pero por lo menos tener la voluntad de que así sea es un principio muy importante. De casarte tampoco. Eso es terrible. O sea, tú ahorita entonces es nada más, lo que estás haciendo es prolongar un poquito más el noviazgo porque todavía no estás seguro si esa persona va a ser para ti para toda la vida. Bueno, mira. Pero eso es lo que voy a decir. Es que al momento en el que hay que firmar un papel, uno comúnmente te sientes más atado. O sea, a lo que quieres decir es también. A ver, Norberto, te voy a hacer una cosa. El día que te encuentras una mujer que verdaderamente te enloquezca, en la idea de que estés atado por papelas o por cadenas o por lo que sea, va a desaparecer. Ahí entra la mujer. Antes de que tenga problemas, a ver. Tu novia no nos está viendo, ¿verdad? No, ojalá nos esté viendo. Yo tengo novia y ya tengo un rato con ella y estamos conscientes los dos de que no nos queremos casar. Igual ella. Sí, pero mira, cuando los dos están en el mismo canal, está padre, pero lo difícil es cuando ella está casadísima en que me tengo que casar y él no quiere. Pero diferenciemos. El papel, como bien decías, es un papel que se puede romper, lo puedes arrugar, lo puedes quemar. El compromiso es una cuestión que nace de dentro. El hecho de querer ver despertarte junto a esa persona. El poder, hay tantas cosas que valoras que no importan el mal aliento en la mañana. Eso es lo que cuenta. Pero un compromiso verdadero es el que, por ejemplo, el que tiene Víctor con las estrellas y con nosotros.